Buen día, continúan las condiciones del tiempo bastante inestables, influenciado por el sistema frontal frío localizado sobre el territorio de Costa Rica y su sistema prefrontal, que es una línea de inestabilidad llamada shearline, ubicado en el sector caribeño del territorio panameño. De igual manera, se observa la intensificación de los vientos alicios que han desplazado la zona de convergencia intertropical sobre el sector pacífico de Centroamérica o al sur del Istmo panameño. Las condiciones del tiempo para las siguientes horas continuarán. Las lluvias de intensidad moderada fuerte de manera intermitente sobre la vertiente del Caribe de Panamá, todo lo que comprende de la provincia de Boca del Toro hasta la provincia de Colón y algunas tormentas aisladas para la comarca de Gunayala. Ya en el transcurso del día, por calentamiento diurno y también por los flujos de vientos, se estarían presentando algunos chaparrones aislados en la vertiente del Pacífico. Estamos hablando de la provincia del Darien, Panamá, Panamá Oeste, Cocle, de igual manera sector sur de Veraguas y la provincia de Chiriquí. Condiciones más secas se estarían dando entonces para la provincia de Herrera y Los Santos. Las temperaturas bastante más cálidas en el área del Pacífico en comparación del Caribe, en el cual ya se estarán generando temperaturas entre 25 a 28 grados centígrados en la vertiente del Caribe y de 27 a 30 grados centígrados para la vertiente del Pacífico. Tierras altas entre 22 a 25 grados centígrados. Mientras que las condiciones marítimas se le hace la advertencia a los capitanes de embarcaciones livianas, ya que debido a la intensificación de los vientos se estarán dando oleaje bastante significativo en esta región caribeña, mientras que en el área del Pacífico condiciones bastante favorables con olas de menor intensidad. Para mayor información pueden visitar nuestra página web www.hidromet.com.pa y nuestras redes sociales arroba ETSA Transmite. Que tengan todos un buen día.